Debieron pasar más de dos años para que los 2.900 habitantes de la localidad de Ñancul en la comuna de Villarrica fueran testigos de estas imágenes. Con el tradicional corte de cinta, autoridades y dirigentes del sector dieron por inaugurado el nuevo Centro Comunitario de Salud Familiar. Son en total 300 metros cuadrados de construcción que entregan espacios de primer nivel y toda la tecnología a disposición de la salud municipal. Nos va a permitir entregar una atención mucho más personalizada y por supuesto con más elementos técnicos, así que contento por ello, por esta infraestructura que merece la gente de Ñancul, muy feliz porque soñamos mucho tiempo, trabajamos mucho para esto, así que hay un sueño cumplido y viene el del hospital que también el ministro lo acaba de informar. Servicios de salud preventiva y promocional se realizarán en este lugar que cuenta con un box de procedimiento ginecológico, dental, sala de archivo y una completa farmacia. El ministro de salud estuvo presente en una actividad donde señaló que a través de la capacitación de espacios como estos se busca fortalecer la salud primaria. El trabajo en salud debe hacerse fundamentalmente con el fortalecimiento de la atención primaria y eso significa fortalecer los equipamientos, habilitar nuevas instalaciones como este flamante SECOF, también mejorar capacitaciones y competencia de los equipos de salud. Una inversión de 388 millones de pesos permitió concretar el sueño de cerca de 13 mil personas, quienes cuentan con un moderno edificio, el que ya está cumpliendo su función de garantizar a la comunidad un acceso efectivo a la salud pública.